¿Qué es la elección de Ecuador 2023? Un segundo elemento singular tiene que ver con que por primera vez luego de la reforma del 3 de febrero del 2020 entrarán en vigencia los cambios de los componentes del sistema electoral aplicados a una elección subnacional. Esto tiene que ver con la forma de voto. Pasamos de un voto personalizado múltiple a un voto por lista. Tiene que ver con la forma de candidatura. Pasamos de tener listas abiertas y desbloqueadas a tener listas cerradas y bloqueadas. Y también tiene que ver con el método de adjudicación de escaños. Dejaremos de aplicar el método DONT para aplicar el método WEFTER en todas las dignidades pluripersonales. Un elemento también a considerar tiene que ver con el encabezamiento de listas. El criterio de paridad se aplica desde la elección del 2021 con el 15% de mujeres en el encabezamiento de listas pluripersonales y unipersonales. En esta elección del 2023 se aplicará el 30% de el encabezamiento de listas de mujeres en elecciones unipersonales y pluripersonales. Y en el 2025 se aspira a llegar a un criterio de paridad entre hombres y mujeres en el encabezamiento de listas para elecciones pluripersonales y unipersonales. Estos son los dos elementos distintivos y singulares de esta elección. Por un lado, la concurrencia de tres tipos de comicios diferentes y por otro lado, la aplicación por primera vez en una elección subnacional de las reformas electorales del 3 de febrero del 2020 que entraron justamente en vigencia en esa fecha.